Bienvenidas y bienvenidos a otro directo para el canal de Twitch de Spergames o si estás viendo este vídeo en Youtube es porque lo estás viendo en diferido. Allí hice una pequeña prueba subiendo un cortito vídeo del juego Sonic Drift de la consola portátil de SEGA Game Gear que para el que no la conozca fue la principal rival de la principal competidora de la Game Boy original de Nintendo y se destacaba a diferencia de ésta en que como vemos tenía coloretes y ya en aquella época Sony sacaba juegos de aparte de los típicos plataformeros, sacaba de otro tipo siguiendo un poquito a la estela de de Mario Sonic empezó a sacar juegos de carreritas no al nivel del Mario Kart si quien vea este vídeo esperando un Mario Kart se va a encontrar con un juego bastante más limitado pero entretenido en lo suyo para partiditas cortas como este directo que va a ser una partidita cortita si ayer me jugué la copa verde que es la más facilita del juego y voy a jugar la intermedia la copa amarilla que lo único que se diferencia de la verde es en los circuitos están ambientados en los mismos mundos por así decirlo por los típicos Green Hill y demás lo que pasa es que los circuitos cambian un poco tienen más curvas según va subiendo la dificultad tienen más curvas o tienen menos objetos como las estrellitas o los saltos que favorecen las carreras de hecho ayer jugando me di cuenta de un fallo que tiene este primer juego que si se corrigió en el segundo y es que los objetos sólo lo puede coger el jugador activo la CPU no puede pillar los objetos y yo recuerdo que el 2 que también puede ser que lo recuerde mal yo juraría que el 2 los rivales te podían quitar los objetos pero tampoco estoy muy seguro bueno he estado investigando un poco sobre el juego en cuestión decir que salió en el 1994 como he dicho para la la game gear y como dije ayer salió en exclusiva para japón lo que pasa lo que pasa es que más tarde y yo esto ya no lo sabía en el juego que sacaron para gamecube y pc sonic adventure dx este juego está como una opción desbloqueable de hecho tienes que reunir 40 emblemas de dicho juego para desbloquear este minijuego que más cositas traigo para contar pues nada hay tres como vemos aquí en las opciones está nivel hard difícil y normal yo lo voy a jugar en normal porque en hard no tengo tanta habilidad como para jugarla y tenemos free run que son las carreras libre o los campeonatos que son como decía tres verde amarillo y rojo hoy me voy a jugar el amarillo y mañana me jugaré el rojo ayer juegue con sonic así que hoy voy a jugar con sonic también por cierto estado investigando también que el nombre que el coche que lleva aquí sonic se llama cyclone ciclón en inglés el de tail se llama wishbling s7 el de imi se llama bris y el del doctor egman bueno egman se llama tifón y con la tontería ha empezado la carrera ya me estoy despistando macho joder estoy cogiendo bien ninguna curva macho ayer me pasé la copa verde bastante sencillete si veo que hoy es sencillita la amarilla pues me subo la dificultad con la roja y la juego en difícil y me la juego con otro personaje también claro que sí porque esto parece que he dicho que la de difícil es muy difícil pero no sé yo igual la normal es demasiado sencillota de hecho si veo que este directo se tarda poco me paso la me paso la siguiente copa también en este directo total ayer fueron 10 minutitos también es verdad que yo antes he probado el nivel difícil con tails y se nota que el tail no corre tanto tiene mejor un pelín mejor de manejo que sonic pero no tiene esta velocidad endiablada que como cojas bien las curas mea de les hemos sacado una vuelta prácticamente madre mía a ver que más curiosidades de este juego rápidamente vale la portada del juego parece un sonic classic collection nintendo ds como imagen de la galería había una demo no jugable de sonic drift solo para japón que solo mostraba la jugabilidad del juego se utilizaba sonic se juzgaba en el gran premio por la caos esmeral verde y solo se conducía en el circuito de grand hill y por último en el sonic cd había una imagen de tiles al lado de un auto verde haciendo referencia a este juego aunque ese auto verde jamás apareció siquiera también decir que estas curiosidades las estoy leyendo de la web es.sonic.wikia.com que la verdad es que tienen unos artículos de sonic bastante chulos y en completo castellano por cierto que eso siempre es digno de mención si nos pasamos con el derrape además de quedarnos unos segunditos quietos perdemos un anillito con lo cual nuestra velocidad además se reduce hostias se va notando ya la subida de dificultad pero bueno nada que nos impida termina la carrerita pobre Amy va última eso en el 2 siempre había un personaje que acababa siempre último y básicamente de los otros dos había uno que te que te buscaba las cosquillas como en el mario kart estaba programado joder joder ahí me ha pasado un poco la música espero que la estéis escuchando porque para ser un juego de game gear suena bastante bien parece que en esta partida nuestra rival será Dr. Robotnik imagínate este juego en el 94 acostumbrado a los gráficos de la game boy jugar a esto macho que obviamente no se veía tan bien porque la pantalla de la game gear pues no no te mostraba ni esta cantidad de colores ni con esta calidad pero joder era una maravilla una maravilla eso sí tenías que cargar si te llevabas la consola por ahí te tenías que cargar con 6 pilas a diferencia de las 4 de la game boy aunque yo nunca la sacaba de casa yo la tenía con su cable de corriente siempre conectada a la red de hecho todavía la tengo lo que pasa es que la intenté jugar hace unos años y tengo los botones 1 y 2 que hay uno de ellos no me acuerdo cual de los dos que no me funciona y la llevé a un sitio que hay aquí en Vallecas un sitio donde tratan a las consolas con bastante mimo lo que pasa es que me cobraban 50 euros por arreglarla y no era mi preferencia en ese momento y no trabajaba y dije va pues más adelante y la verdad es que de momento podiendo jugar con emuladores la tengo ahí como colección pero de momento no creo que no creo que la repare y otra carrerita y otra carrerita voy a ver un aplauso rш que Vale. Vale, aunque tengas la invulnerabilidad, no puedes derrapar a tope. Eso justo lo estaba pensando, si también servía para el derrape, pero no. No, 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 no. Las estrellitas esas no sirven para eso. Bueno, los iconos de Sony de final de carrera es que son la hostia. Pues ya está. Ya está. Un poquito hemos tardado, así que vamos a jugar la que nos queda, ¿no? La copa roja. Por lo menos. Vamos a subir el nivel de dificultad. Vamos a jugar la copa roja. Y hemos dicho elegir a Sonic, ¿no? Vale, vale. Vale, vale, vale. Es que me gustan mucho los sprites de Sonic en este juego. Por eso siempre me los cojo. Sobre todo, me gusta mucho cuando coge el turbo. Me hace mucha gracia. Hostias. Pues no parece que con Sonic... Así que es verdad que no le sacamos ahora tanto tiempo. Pero bueno, de momento no nos están dando mucho problema. Al menos en esta primera partida, carrera, que es la más sencillita. La pobre Amy, otra vez última. En el 2, cada personaje tenía sus objetos característicos. Y recuerdo que Amy tenía unos corazones que se los tiraba a los rivales. Estos ladeaban la cabeza de un hombre a otro. E iban más lento. Eggman tiraba como una especie de bombas. Sonic no recuerda ahora mismo lo que llevaba. O el de las bombas era el zorro. Podría ser. Porque salía también el zorrete. Salía Knuckles. Y salía Metal Sonic. Ven aquí Eggman, ven aquí. También me hace mucha gracia como Sonic ahora no lo ha hecho. Pero me hace mucha gracia como Sonic levanta el dedito. El típico dedito del menú principal de Sonic. Cuando adelanta a un rival. Y ya está. Otra carrerita. Ha estado algo más emocionante. Pero bueno, nada que no podamos solventar. También he buscado información del juego que nos comentó ayer en Makun. En la cajita de comentarios. Sobre los dos juegos de Tails. Uno se llama Tails Sky Patrol. Que no salió de Japón. Y yo supongo que al que él se refería. Fue uno. Ambos protagonizados por Tails. Y para la Gen Gear. Yo supongo que al que se refería a Makun. Era uno que se llama Tails Adventure. Que era del típico Sonic. Con plataformas y demás. Pero no salía Sonic. Salía Tails. En la web que os he dicho antes. En la wiki de Sonic. Tenéis información completa de ambos títulos. Wiki que además está bastante completa. Porque ya no solo habla de los juegos o cómics. Sino de todos los personajes. Todos los antihéroes. Todas las transformaciones. Porque los juegos de Sonic han bebido mucho de los Dragon Ball. Y todas las transformaciones que tiene Sonic. O Knuckles. O Blaze. El gato. O el Sonic este negro. Que no me acuerdo como se llama. Shadow. Todos esos fueron imitación de las transformaciones de Dragon Ball. En esta wiki. Que hablan de todas ellas. Y en que juegos salían. Y además te hablan también de bocetillos. Un poco como estilo Sonic Mania. Es amor hacia Sonic. Te habla de bocetillos descartados. De curiosidades sobre Sonic. O sea. Me ha resultado menos el cursor. Que es Sonic. Y se hace un poquito molesto que el cursor del ratón. Sea un icono. Porque no sabes bien donde estás. Cliqueando. El resto de la wiki. Está bastante chula. Vamos. Aprovecho para recomendarla desde aquí. Porque todo lo que sea trabajo de fans. Para más fans. Es digno de mención y de alabanzas. Joder. Se me complica la carrera. Cuando me juega el 2. Ya sí que sí. Prometo que no jugaré con Sonic. Porque mi personaje favorito de la saga de Sonic es Knuckle. El Equidna. Y jugaré con él. Que no me acuerdo ni. Ni si era bueno. Si era malo. O qué. Sí que me acuerdo que hay manera de los más lentillos. Creo recordar. Si no me falla. El efecto este Luis Fe. Que decía. El efecto Mandela. Pero lo que pasa es que las bombitas eran muy poderosas. Creo recordar. También es verdad que. Que es muy posible que esté mezclando juegos. Porque yo también me decía bastante a los Mario Kart. Y es posible que le esté apropiando a la segunda parte de este juego. Al Sonic Drift 2. Le esté apropiando cosas que no tengan. Eso también podría ser. Yo juraría que tenía. Que tenía bombitas. Bueno ya lo veremos. Porque traerá el juego al canal. Y bueno esto es tan hard de verdad. Porque madre mía. Corren un poquito mal los rivales. Pero. Madre mía Sonic. Está roto. Sonic está roto. Se está sobrando. Madre mía. Vaya nerfeo. Te van a meter Sonic. En la próxima actualización. Madre mía. Nos comenta Malacún. Que mal ha envejecido el primer Mario Kart. Si. Si la verdad es que si. Pero ha envejecido mal. Yo creo sobre todo. Más que por los gráficos. Que a mí me parece que están bastante chulos. Son los objetos. Que ya digo. Eso sentó un precedente en el juego de kart. Por la cámara macho. Yo no me acostumbo a la cámara del primer Mario Kart. En cambio este. Joder. Parece que este Sonic Drift. Ha envejecido bien macho. Mira que maravilla. Mira que maravilla. Siempre teniendo en cuenta que es un juego de. A ver. De Game Gear. Esto no le puedes pedir. Que sea una maravilla técnica. Pero oye. Para partiditas sueltas. Podrían hacer un port bastante decente. Para dispositivos móviles. Y volver a revivir un poquito esta franquicia. Aunque bueno. Sabiendo como es Sonic últimamente. Y el Sonic Team. Que este juego lo desarrolló Sonic Team. Son capaces de meter aquí DLCs. Trajes y toda la hostia. De hecho de los últimos juegos de Sonic. Y ya enlazo con el siguiente comentario de Malakun. Que dice. ¿Por qué va en kart? Si corre mucho. Así que es verdad que siempre ha habido cachondeo con Sonic. Y ya hemos ganado. Siempre ha habido cachondeo con Sonic. Porque. Bueno. Mientras respondo a Mako. Me voy a jugar a otra carrerita. Pero me la voy a jugar aquí. A ver. Hostias. Ya me ha vuelto a coger a Sonic. Ah mira. Y sin rivales ni nada. Bueno. Ya no sé ni por dónde iba. Ah. Que siempre ha habido polémica. Un poco. Porque. Ambientar un juego de Mario. Mario. Con kart. Si pega. Porque la principal característica de Mario. No es la velocidad. En cambio de Sonic. Que además ha tenido sus juegos. Hasta de Snowboard. No de. De los patines. Esto de lo de. Joder. ¿Cómo se llama? De las tablas estas de patines. Skateboard. Hasta de eso. Ha tenido juegos macho. El Sonic. Pues siempre ha habido cachondeo. De por qué. Es necesario sacar un juego de Sonic. Con kart. Y no corriendo. Pues yo te lo voy a decir. Malak. Pues porque más tarde sacaron un juego de ordenador. Que se llamaba Sonic R. Me parece. Que madre mía. Que vaya mierda de juego que se tiraron ahí. Y tan anchos que se quedaron. Así que es entre un juego malo de carreras. De Sonic. Y un juego de kart. Que vale. No le pega mucho. Pero tiene esta maravilla de sprite. Y es entretenido. Bueno. Yo me quedo. Con este juego. Pero de calle además. Que maravilla. Además. He seguido sacando. Juegos de coches. De carreras. Y sacaron uno. El Alistar Racing. Que a mí el primero no me hizo muy allá. Pero el segundo. Que además de. De coches. Puedes pilotar barcos. Y aeronaves. Ese. Ese estaba bastante chulo. Yo lo jugué en Vita además. Porque me parece que estos juegos de kart. De carreritas. Como más se disfrutan. En portátiles. Y joder. Tanto gráficamente. Como los jueguecillos. Vale que. Tiene sus defectos el juego. No es un. No es un Mario Kart. No es un Mario Kart DDS. O el D3DS. Pero el juego está bastante entretenido. Le falta ese cariño. Que le pone Nintendo. Por ejemplo. A los objetos. Que son todos como muy genéricos. Pero joder. La verdad es que estaba bastante entretenido. Y. Pues ya está. Con la tontería. Nos hemos pasado el juego. No sé que es este modo. Pero voy a probar a Tails. Conductor. Será conductor para esto. ¿No? Eso es. Mira como sonríe Tails. Mira como sonríe. Bueno. Ya que estamos. Voy a pasar esta carrerita. Con todos los personajes. Si. Se nota que. El coche de Tails. O eso me parece. Que puede que me esté columpiando. Pero me da la sensación. De que. Corre un pelín menos. Pero las curvas. Mira. Se cierra mucho más. En las curvas. Con lo cual. No hace falta. Pulsar tanto. El botón del derrape. Y es más difícil. Que hagamos un trompo. Hostia. Mira que cara. Tails en las curvas. Hostia. Va con la boca abierta. Va asustadísimo. Va asustadísimo. No. Sonic. Sácame de aquí. Vale. Driver. Conductor. Vamos a probar a Eggman. Que la cara de Eggman. Los ojos. No. No están muy bien conseguidos. Vale. Lo primero que he notado de Eggman. Es que tarda más en arrancar el coche. Bueno. El coche. La nave esta. En la que está embutido. Y de velocidad parece que va bastante bien. Y en las curvas se cierra. Ahora seguro vendrá un experto del juego y dirá. Pero si en este todos los cards son iguales. Pues seguramente. Dice Macoon. Grande Sonic Team. Te hacen joyas y mierdacas. Sí. Lo que pasa. Hostia. Le he vuelto a dar. Me cago en la leche. Y no puedo salir. Bueno. La corro rápidamente y probamos a Amy. Más si os fijáis debajo de esta nave de Eggman. Se ve una sombra. Con lo cual el tipo este es un tramposo. Está levitando. No tiene. No tiene. No tiene escrúpulos el cabrito. Una vueltita más rápida. ¿Veis? Es que le encanta eso. Por ejemplo los objetos que se van cogiendo en el circuito. Un cuadradito rojo. Y un cuadradito azul. Ese tipo de detalles son los que se deberían de cuidar un poquito más. Vamos a probar a Amy. Que aquí nos sale con su famoso martillo. Bueno. Hostias. Lo que cuesta derrapar con esta señorita. Vale. Ahora mejor. Pero sí. Yo creo que a esta le cuesta más derrapar a esta... A esta muchacha. No algo grave. Pedro sí diría que un poquito. Hostia, como petardé al juego, ¿no? Cuando llevamos las estrellitas. Madre mía. Y a tiempo vamos a hacer más o menos lo mismo con todos. Una vez superado la primera vuelta ya no es difícil acostumbrarse al control. Pero bueno. Son todos por el estilo. Sí que diría que con Sonic es con el que más a gusto me encuentro. Por eso me he jugado toda la partida con él. Y voy a cerrar este vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por los comentarios. Y nos vemos pronto con más vídeos clásicos. Tanto clásicos como actuales. Un saludete.